La población en condición de discapacidad en la localidad de Los Mártires se reunió para compartir en comunidad expresiones artísticas y culturales. Cristian Sánchez, reportero digital, informa. En la localidad Mártires se celebró el Día de las Personas con Discapacidad, donde familiares y comunidad disfrutaron de presentaciones artísticas y reiteraron su compromiso con esta población. Resaltando las capacidades que tienen esta población, celebrando con ellos este día tan especial. Sebastián tiene actualmente 10 años, le enseñamos a cantar desde muy pequeñito. La presentación que hizo en esta ocasión fue producto de una constancia de poder que él se aprendiera su canción. Nos hemos beneficiado de estos programas porque podemos reunir a toda la comunidad con discapacidad para ver cómo desarrollan todas esas actitudes que ellos tienen guardadas. Que los niños con discapacidad son parte de la sociedad y que definitivamente hay que incluirlos, hay que tratarlos como seres con todos sus derechos, con muchísimas potencialidades, con muchísimo amor hacia todo el mundo, igual tenemos que ser garantes de ellos. Lo importante, digamos, de nosotros como papás es creer en ellos y no desistir, y sobre todo seguir adelante y no dejar que las cosas pasen, sino que aprovechar todo tiempo y todo espacio. Desde la localidad de Mártires, informó Cristian Sánchez, reportero digital para Noticias Capital.